Filtra la pelota Uy, atacan tres, defiende uno Este es el primero Intenta Palacio, remata adentro Encontrando la conexión Genera acceso, Palacio le dice Ven conmigo, en la media luna Palacio puede venir el empate ¡Qué golazo! Ha sido tan eficaz como lo hizo el semestre pasado Cuando llegó a la gran final Moreno Eber que llegó a presionar Palacio Que intenta por la individual, la está ganando Sobre Didier Pino, el U de la marca, tres hombres que llegan Intenta por dentro, insiste por fuera Balón por dentro, remata ¡Qué oportuno! Un jugador que tiene más el balón Seguramente a eso apela Oscar Héctor Quintana A tener un poquito más la posesión Y el control del esfuerzo ¡Muy Palacio! ¡Qué buena oportunidad! Entraba en zona defensiva Desde el fondo Millán Que la sacaba a dirección En campo contrario Queda en posesión Lindo túnel de Palacio Buen gesto técnico Exhibición de su talento Movimiento por derecha Resuelve con el cortulua Con el caracho Pasa justo en la paralela Divisoria del terreno de juego Del 12 de octubre La ganó José Palacio ¡Remata! ¡Mosquera! Providencial Que gana el equipo del cortulua Mala entrega Salida en falso Y va la réplica Será transición Defensa-ataque Él es Palacios La ganó por derecha Ensancha la oportunidad Aguanta el balón Va a ser la marca Ferrie personal Por parte de Restrepo Palacios que la gana Toca el área grande Viene el centro David ¡Golazo! Júber Asprilla Bienvenido al partido Será soluciones en ofensiva Eso espera Palacios Tiene la pelota José Palacios Remata Se va desviado Al bajante derecho Que defiende Más fortaleza En el área Vamos a ver Si se acomoda bien Y lo más importante Que le lleguen los balones Ojo que va otra vez Cortulua Ataca el corazón Viene el tercero ¡Golazo! Ataca el cortuloá Y lo hace por el sector izquierdo Ojo porque Trejos puede llegar por allí La pelota La está esperando a Maya Se viene Zurdazo Abajo Le abre el abarico Por la parte izquierda Para Fabio Delgado Fabio Delgado Levantándose ahora Para que lo vaya a dominar Hugo Palacios Hugo Palacios Yo lo tengo Tú lo lleva Le releva Ahora para Mateo Contribuye En ese despeje De un Ramón Para el único tanto Del partido Ataca cortuloá Si quisieron rechazar Quedó la pelota viva Ataca Tiene el empate Cortulua Al centro Cabezazo Remate con la zurda De Cali Y tiene uno Entre esos dos De visitante Ante el equipo Por eso Marcio Ojo La pelota Por el sector derecho Pase a la mitad Palacios Y el balón Que en el palo Palo remate Queda la pelota Queda la pelota Que la toca en corto Descarga para Palacios Tiene la licencia Para transportarla José Hugo Palacios A tres dedos El pase con Kenner Valencia Toca el área No se cae Trastavilla Valencia Buscando con Colorado Sociedad Para su compañero Palacios José Hugo Palacios Que la tiene Filtra Rompe líneas Remata Colorado Sucesión de rebote Roa Que pide el respaldo De sus compañeros Para elaborar Y construir juego Proyectando junto Con José Hugo Palacios Despliega todo Su talento Palacios Esperando con Colorado Buscó Ya veremos Si da indicaciones José Hugo Palacios Con sus manos Levanta su mirada Centro perfil Diestro Buscando la rosca La pelota Pega en el palo Centro de Mateo Gravito Arrat de piso El centro Sin tanta potencia Fácil Que controla también El jugador Roa Estaba dando soporte En defensa Esto es falta Dice el árbitro Camargo Que queda para el equipo De Cortulua En posesión Buscando junto Con Domínguez A buen ritmo Comenzó Estos segundos 45 minutos Tiene la pelota Desde el estadio El 12 de octubre El conjunto local Buscando por dentro Para Colorado En control a la sociedad Descargó el pase Para su compañero Es que entre el primero Que es Huila Con 22 puntos Y el octavo Que es Orzumarzo Con 18 Hay 4 puntos de diferencia Está muy apretadito esto Y Cortulua Está noveno Con 17 puntos Con este empate Que daría Centro García Se lo perdió Cerrada No encuentran la clave Parece que ahora Si por la izquierda Intentan hacerle Los hombres De el equipo De Cortulua Con un pase Hacia atrás Ojo con Delgado Está esperando César Amaya Pelota que va buscando El primer Córdoba Pero fue jugada De peligro Canciller Si señor A ver Ataca nuevamente Cortulua Ya le cuento Sobre la parte izquierda El balón va quedando De Hugo Palacio El servicio Para los brazos En la protección Vuelve a tocar Atrás para Hugo Palacio Hugo Palacio Con la pelota Le va a pegar Va a elevar el centro Estaciona Amaga Finalmente Con la pelota A elevar El balón Le cae Finalmente Para Mateo Trejos En el área En la cobertura Dubán Viáfara Dubán Viáfara Le pega fuerte El balón Le queda también Largo Largo Para que lo vaya a buscar El jugador Brian Correa Y va a buscar En el juego Apareció finalmente El ataque De Juan Camilo Roa Juan Camilo Roa Con la pelota Puede llegar La pelota por el centro Para que le pegue El equipo de Cortulua Le pegaba muy fuerte Desde Cortulua va allá Ganando la pelota Se la encuentra Giancarlo Colorado Está ubicando Sobre la parte izquierda Izquierda Para que se vaya Jefferson Paz Jefferson Paz Con el balón Se está llevando En el juego Fabio Delgado La pelota Para Giancarlo Colorado Pelota detrás Desapareciendo Giancarlo Jugándole ahora La izquierda De Hugo Palacio Hugo Palacio Filtra la pelota Ahora sí Le pegó la pelota Al barco El jugador Roa Descargando por derecha Con Palacios Y la velocidad de Moreno Eber Moreno Aguantó Temporizó Buscó La sociedad Con su compañero Para que proyecte El centro Es Palacios Intenta tocar la puerta Muy solitarios Pasado al segundo sector Llegando a la pelota Intentando Con Reinaldo Con Eber Moreno Que le pide juego Y proyecta Córdoba Orientación muy largo El balón al respaldo Llegaba Palacio Buena triangulación Gana con velocidad Va Eber Moreno Viene el centro En el 2020 Ha tenido pocos minutos Digamos que es otro debutante Reemplazando a Rivera Que es el habitual Lateral izquierdo Jugaron en corto Este es código Del trabajo de la semana Esperando Moreno La pelota que salía Del fuera de lugar José Palacio Llegaba a hacer Para presionar Palacios Junto con García También Palacios El centro Cimarra En el borde De las 5 con 50 Lambía en laterales Queda de nuevo El equipo Del Cortuloa Con Juan Camilo Roa Cambio de perspectiva Flanco por derecha La mata De forma providencial Con su pecho Palacios Moreno También el centro Puede venir Intenta A media Quien llega a tocar El balón Mercado Que la cambia Por derecha Llega Palacios Pasa Moreno Toca la puerta Remata Moreno Intenta por dentro Moreno Era suya El balón Con Manuel Arias Sacándolo En largo por derecha Para que llegue Su compañero Que pasa en la paralela José Hugo Palacios Que tiene ganando A su equipo Tres hombres A la marca Vélez Que llegaba uno de ellos Filtró el balón Buena oportunidad Con Eber Moreno Moreno Que se Y estaba adelantado Que buena oportunidad Rematando Feiber Mercado En dos oportunidades Feiber Está en la mitad Por la izquierda Quien estaba Ah Estaba llegando También Juan Camilo Roas Está rotando mucho Por izquierda Por derecha Feiber Le va a pegar Con la zurda Balón abajo Permitido cierta tranquilidad En fase defensiva El equipo de la ciudad De Santa Marta A ver Encuentra espacio Por izquierda El corto Loa Otra vez Insistiendo Por esa zona Feiber Espera para el gol Feiber Mercado Para el empate Le pega con la izquierda Pide una mano En el alto José Hugo Entonces Nos vamos con los 22 Que arrancaron el partido Conduce José Hugo Palacios Entregando la mitad Del terreno Bueno el toque El balón por la mitad Recibió otra vez Palacios El pase era de Colorado Queda libre el balón Que va recuperando Wilson Angulo Le pega Aquí salen Del torneo Se unen a la liga Y luego se van Al exterior Palacios Llega ahora Wilson Angulo Asociación por izquierda De centro Balón al sector Derecho Ninguno que llega Ahora si Juancado Ahora Domínguez Angulo con el balón Se va mostrando arriba Kenner Valencia Palacios que puede llegar Ojo porque puede girarse allí El jugador por la mitad Estamos diciendo Kenner Otro que llega por el sector Derecho Remate con la su Palo quien gana el rebote Intentando Boca Negra Cuidado Tocaba Colorado Balón que queda de nuevo Para Palacios El número 11 Buscando para su compañero Diagonal con Eber Moreno Desde el fondo Vuelve a aparecer La gestión En ataque Del cuadro Del profesor De la Fortaleza en el juego aéreo Balón que remataba Ramón Córdoba No tuvo buen La ganó La tiene Kenner Valencia Área grande Tocaron la puerta Alta densidad Para defender por parte Del Atlético Huila muy pasado Sobre la 16 con 50 Millán